¡Vamos el coche! ¡Vamos el coche! Después llegó el chanelito Muy ligero por igual Después trajeron a un moro Le llamaron el padrino Les dejó mucho dinero Muy veloz, llamado fino ¡Vamos el coche! 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15. Esa morita plateada Es la reina de la cuadra Una dama muy capaz El poder está en sus patas Por allí hay unas yeguitas A las cuales le trae ganas Guante blanco y carril moapa Ahí hemos sido testigos Se han visto muchas victorias Y también las ha perdido Conrado Es de palabra Y lo respalda el equipo Ese gusto por los moros Le ha traído buena suerte Con su equipo y sus pastores Gente que se compromete A cuidarlos y a entrenarlos Son fieles hasta la muerte Saludos al Pompageni Miguel Vieto y José Luis El equipo de la cuadra Siempre ve el porvenir Cuidando esos ejemplares Listos para competir